en el semáforo de alerta volcánica por lo que se mantiene en amarillo fase 3. Incluso dijo el presidente que disminuyó la intensidad de su actividad y expulsó menor cantidad de ceniza. Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza. Que emite básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche, que no haya alarma. El gobierno de Morelos destinó un fondo de 57 millones de pesos para las tareas del Grupo de Fuerza Pocatépetl. Específicamente este recurso será destinado para realizar las cinco rutas de evacuación del volcán Pocatépetl. Esto lo dio a conocer mañana. El gobernador Gómez Blanco Bravo dijo que en conjunto con la Coordinación Nacional de Producción Civil se revisará en qué se utilizarán estos recursos. Pero específicamente se señaló que en este caso será precisamente para la rehabilitación de estas cinco rutas de evacuación. También el gobernador Gómez Blanco Bravo le pidió a la población que esté tranquila y estar al pendiente de las fuentes oficiales. Pero señala que hay coordinación con las autoridades municipales y federales para atender cualquier emergencia por esta actividad del volcán Pocatépetl. Aunque dice que confía en que no haya alguna situación que ponga en riesgo la vida de los morgentes. ¿Qué información, Sophie? Gracias, Lupita. Buenas noches. Muy buenas noches. Y mira, a propósito de todo lo que ha pasado en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, en toda esta zona y estados cercanos al Popocatépetl, resulta que la Secretaría de Salud de Puebla reportó ya que hay por lo menos 195 casos asociados a la emisión de ceniza volcánica. ¿Por qué es peligrosa la ceniza? Porque se tienen que llevar a cabo medidas importantes para cuidar nuestra salud y también la de nuestras mascotas. Veamos. La ceniza volcánica se conforma por partículas diminutas de roca y cristal generadas por las erupciones volcánicas que el viento transporta a distintas distancias. Daña todo tipo de vehículos y provoca interferencia en los sistemas de telecomunicaciones. La ceniza húmeda puede provocar el colapso de techos, por lo que es mejor barrerla y evitar su acumulación. Vean, todo esto ahorita estoy barriendo, hay que barrarlo, hay que echarlo alcantarillado. Y así está todo, todos los negros que ven, así como oscurito. Y hay que limpiar todo eso. Allá no se ven esas rayitas, donde la escoba y eso es lo que se ve todo oscuro, es la ceniza. Afecta las vías respiratorias y puede provocar abrasiones oculares en humanos y animales de compañía. Está fatal, ahorita aquí están estos chaparros, salieron al baño, los demás están encerrados. Vean, pongo lositos. Y pues bueno, son consecuencias de vivir cerca de un volcán. Para proteger a tus mascotas, te damos estas recomendaciones avaladas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. No lo dejes al aire libre y evita que se acueste en el suelo sucio, pues las partículas de ceniza irritan ojos, pulmones y piel de los animales. Báñalo con agua tibia y su shampoo normal. Presta especial atención a patas y cara de tu mascota, ya que tienden a ser las áreas más afectadas. Ofrécele agua limpia y fresca, aliméntalo adecuadamente y asegúrate de que su comida esté protegida de la ceniza. Mantén sus recipientes cerrados o en un lugar seguro para evitar que se contaminen. Consulta a un veterinario si ves que tiene dificultad para respirar, irritación de ojos o su piel, tos persistente o letargo. Laura Mendiola, Heraldo Media Group. Hay que decir también que la Procuraduría Federal del Consumidor atendió ya por lo menos a 204 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Felipe Ángeles, después de que se les notificara la afectación de 96 vuelos en ambas terminales aéreas. La dependencia también destacó que al 22 de mayo reportaron 82 viajes cancelados en estos aeropuertos, afectando en el de la Ciudad de México, afectando a 11 mil pasajeros. Y en este mismo periodo se notificó que se perjudicó a 14 despegues en el AIFA, ocasionando, bueno, que se dificultara a casi 2 mil personas. Hay que decir que esto ha sido también consecuencia de la caída del volcán, digo, de la ceniza del volcán que ha emitido y que, bueno, pues ha llegado hasta el aeropuerto. Ahora, también quiero decirle que el IMSS activó ya protocolos de protección en 29 unidades médicas y hospitalarias que están cercanas al Popocatépetl. Esto, bueno, pues en protección por lo menos en un radio de 30 kilómetros que comprenden, como se lo decía, estas instalaciones médicas que son por lo menos 29, que están cercanas y que se ubican sobre todo en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Así que, bueno, pues con esto ya se activan estos protocolos para cualquier emergencia. Y ahora, mire, hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Si usted se pregunta cómo se vería una erupción del volcán Popocatépetl a través de la inteligencia artificial, mire lo que nos muestra, es lo que usted está viendo en sus pantallas. Así lo dice la inteligencia artificial. Bueno, vámonos rápidamente hasta Puebla, ahora con mi compañera Claudia Espinosa, porque, bueno, pues vaya que has estado ahí, Claudia, dándonos a conocer desde el inicio de todo esto, cuáles las acciones, los protocolos, las rutas, todo lo que ha implementado incluso el gobierno allá de Puebla y la coordinación que ha habido por parte de los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal. ¿Cómo van las cosas en este tema allá en Puebla? Gracias, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de la Victoria de Geraldo. Mire, como lo mencionas, pues bueno, la actividad del volcán Popocatépetl este día estuvo más tranquila de lo que había venido en las últimas semanas, sobre todo este último fin de semana. Estuvo una explosión importante alrededor de las 3 de la tarde con ya ceniza. De nuevo a cuenta cayó en la zona de la capital y los municipios conurbados. En este momento hay que mencionar que, bueno, pues está nublado, por lo cual es complicado ver cuál es la situación. Nublado por las condiciones meteorológicas y también por esta misma capa de ceniza que todavía tiene a su alrededor el volcán. Hoy se realizaron, pues dan previsiones, recorridos de nuevo a cuenta a través del ejército de la policía estatal. Se estuvieron entregando estos kits de apoyo para las comunidades, los habitantes de las comunidades cercanas, que traen orlentes, traen cubrebocas. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de infecciones respiratorias que se han incrementado, también de infecciones oculares, que de acuerdo con la Secretaría de Salud, en estas últimas semanas han llegado por lo menos 150 casos producto de esta caída excesiva de ceniza. Se ha hecho también una revisión porque, bueno, hay que recordar, estamos en clases a distancia. La CED dijo que hubo seis escuelas que no cumplieron en su totalidad con esto por ser el primer día, pero que hoy ya todas en estos 40 municipios deberán estar en esta modalidad hasta nuevo aviso. Las restricciones que se pusieron en cada máximo actividad de salario libre se mantienen. Y bueno, hay que decir que se había hablado ayer con la visita de gente de Senapez, con la propia titular Laura Velázquez, de un sobrevuelo. Hoy las condiciones meteorológicas no lo permitió y se está estableciendo que hay una posibilidad de que se realice mañana, pero estaría saliendo del lado de Amecameca. Es lo que han evaluado los expertos, pero obviamente también depende de cómo estén las condiciones meteorológicas. El aeropuerto de Huejochimbo ya ha funcionado prácticamente de manera normal. Y eso es lo que está ocurriendo en esta zona. Hoy inclusive los habitantes de Santiago de Saligín, que es una de las comunidades más cercanas, hicieron esta fiesta tradicional religiosa hacia Santiago Apóstol, también como una muestra de que mantienen la fe y que están confiados en que esta actividad orgánica se reduzca, con cubrebocas y demás, pero lo hicieron como todos los años para cumplir con la iglesia allá en la zona de Saligín. Es el reporte que les tengo en materia del volcán de Bocatépetl. Dices, Clau, que ya abrieron, reabrieron, ha sido intermitente, vaya, entre el cierre y la apertura del aeropuerto allá en Puebla. Por lo pronto, bueno, pues restableció los vuelos allá en ese estado. Ahora entiendo también que se aplicó este plan de N3 allá. Así es. Está el plan de N3, inclusive desde hace una semana, en el día que llegaron todos los efectivos del Ejército el día que se hizo esta presentación, hace tres días se confirmó en su fase preventiva. Han ido, obviamente, en qué consiste esta fase preventiva, la limpieza de las calles para garantizar, sobre todo, como está lloviendo, que no pudiera ser factor en los vehículos, en caso de ser necesario una evacuación. En materia de entregar estos equipos de apoyo y informar a la gente la importancia de que se incrementa la actividad volcánica, pues tendrían que ser evacuados. Esa es la parte que ya se ha dispuesto. Se están revisando también los albergues. Ayer se hizo uno en la zona de San Andrés, Cholula. Hoy en la zona de Colquantino también ya se hicieron. ¿Cuáles son las previsiones para instalarlo lo más rápido posible? Porque muchos de ellos están en escuelas que en estos momentos están en clases de distancia, ¿no? Pero ya están dispuestos cómo podrían activarse. Por el momento no hay inicios de evacuación. Seguimos en amarillo fase 3. ¿Y en los albergues todavía no hay gente? No, porque no han salido. Las personas, algunas que se han ido a desalegir, han ido con familiares que viven en la zona de Puebla o en la zona de Atrisco y se fueron de manera voluntaria, sobre todo por el exceso de ceniza. Pero son los menos. La realidad es que en esas comunidades la gente está realizando su vida prácticamente. Igual a no ser por el exceso de ceniza, que si aquí en la ciudad es mucho, pues obviamente ahí es el W triple. Ahora tú, hermana, ¿a ti cómo te ha tocado? Vaya, tú estás ahí y bueno, pues tú lo has vivido, además de darnos a conocer esta información, cómo ves la situación, la caída. Hoy disminuyó, se mantiene igual. Veíamos algunas imágenes en donde, bueno, pues parece alfombra de ceniza. Sí, las calles están todavía, inclusive aquí en la ciudad, pues blancas, este tono blanco, grisazo, pavimento, no se ve del color que habitualmente conocemos, es blanco y obviamente por los mismos vehículos que circulan se forma esta nube, esta nube que genera esta oscuridad a pesar de ser el día. La mañana cayó ceniza, ya por ahí del mediodía redujo la intensidad, pero después de las tres de la tarde, que era la fumarola que te comentaba, de nueva cuenta volvió a caer la ceniza. Y él, obviamente, pues perceptible, sobre todo en los cristales de los vehículos que hay que estar limpiando constantemente y sobre todo, bueno, en las calles. Esta fachada, estas calles en blanco, grisáceo, sí, sí, todavía no ha bajado. Hoy fue uno de los días en los que menos ceniza cayó. Y, bueno, después de un tiempo, sí llega a ser un tanto molesto, sobre todo para los ojos y sobre todo para la nariz, si no se tiene el cubrebocas. Sí, es recomendable. Perfecto. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por toda tu información. Y cuídate, ahora sí, usa cubrebocas de nuevo. Así es, así lo estamos haciendo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Mire, uno de los municipios más afectados y quien ha solicitado incluso ayuda para que se puedan arreglar estas rutas de evacuación es Amecameca. Por ello agradezco que esté con nosotros a la presidenta de este municipio, Iveto Pete García. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. Qué bueno que estemos aquí al aire. Le mando un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación y poderme ayudar a dar este mensaje a toda la población. Gracias. Sí, porque hemos escuchado, presidenta Amecameca, que ha pedido ayuda a las autoridades para que haya un mantenimiento oportuno en todo lo que se ha determinado que sean las rutas de evacuación. Ustedes están muy cerca, ¿no? ¿Son el municipio más cercano al Popo? Así es. Nosotros somos de los municipios más cercanos del volcán Popo Catéter, inclusive la población más cercana de nuestro municipio, que es San Pedro de Chapa y también San Juan Grande, están en un radio cercano a los 12 kilómetros del volcán. Es decir, que cualquier tremor se escucha en estas poblaciones, en estas delegaciones, y pues serían las que primeramente se vean evacuadas en caso de que el semáforo cambiara. La situación actualmente, ¿qué le han dicho las autoridades en torno a esta solicitud que hizo para poder adecuar, arreglar, sobre todo darle mantenimiento a estas salidas, a estas rutas? Así es. Sí, te comento que hemos tenido varias reuniones, nos hemos congregado con las autoridades del gobierno del Estado de México y también con las autoridades federales a fin de revisar las rutas de evacuación. Y el día de hoy estuvimos platicando con el ingeniero Gabriel Villegas, que es el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para solicitar también la reaventación de las vías, principalmente de la vía que para nosotros es nuestra principal ruta de evacuación, que es la carretera México-Fautla, que es la 115. Entonces, nos hemos reunido con él para revisar el asunto, que puedan ser rehabilitadas, además de que nosotros como municipio estamos bacheando y rehabilitando las rutas de acceso internas de nuestro municipio. Bueno, pues esperemos que todo... ¿Cómo ha sido el día de hoy? Porque entiendo que hoy disminuyó esta caída de cenizas, sin embargo, sabemos que ustedes, lo hemos visto con el gabinete que la acompaña, que han estado tomando acciones preventivas, sobre todo alertando a la población y solicitando esta ayuda. ¿Cómo ha sido, pues, por lo menos estas últimas 24 horas? Mire, este día se registró una explosión de vapor de agua de gas en el volcán a eso de las 13.45. Estuvo bajo contenido de ceniza, alcanzó una altura de mil metros, se dirigió al sureste por el viento, pero nosotros continuamos con las actividades y las acciones de informar y de preparar a la población con el plan de protección civil familiar y también hemos estado informando a la población en qué consiste esta fase amarilla, fase 3. ¿En qué consiste? No consiste en hacer una evacuación, consiste en prepararnos como autoridades e informar a la sociedad en qué deben hacer una mochila de emergencia y conocer qué es lo que debe de integrar esa mochila de emergencia, los documentos más importantes y todas las cosas de prioridad que ellos deban de sacar. El segundo, pues, hacer la familia de protección civil en donde puedan los familiares decir, oye, vamos a salir y pase por tu hermanito a la escuela y nos vemos en tal albergue. También estamos haciendo el comentario a la población de que los albergues están habilitados, dándoles a conocer cuál es su ubicación, les estamos dando ubicación también de las rutas de evacuación ¿Cuántas rutas tienen de evacuación? En toda la región son 20 rutas de evacuación. ¿Cuánta es la población de Amecameca? Nosotros tenemos una población de 53.500 habitantes. Las poblaciones más afectadas o las que están más en riesgo serían San Pedro Mechapa, San Juan Grande, San Diego Boocalco y San Antonio Seguiastungo. Ellas serían las que primero tenían que ser evacuadas en caso de que cambiara el semáforo. Es por eso que estamos haciendo los recorridos en los principales rutas de evacuación y además estamos casa por casa entregando cubrebocas a los habitantes, entregando lípticos informativos y también diciéndoles que tenemos una aplicación WhatsApp en la que pueden ellos recabar información. ¿Cuál es el teléfono? Es una aplicación que se llama Amecameca App. Amecameca App y ahí pueden obtener información. Ajá. Y el teléfono también tenemos un chat informativo. Si ustedes mandan un mensaje a este WhatsApp, nosotros los integramos a un chat en donde estamos las 24 horas enviando información. ¿Le puedo dar el teléfono? Por favor. Es el 55-32-77-29-77. Perfecto. 55-32-77-29-79. Aquí envían ustedes un mensaje de WhatsApp. Y pueden ir. Nosotros los involucramos en un grupo y ahí se podrán enterar de los reportes de la actividad volcánica, 24 horas, cuáles son las rutas de evacuación, dónde se ubican los albergues temporales y toda la información que se necesita para estar bien informados en tiempo real. Perfecto. Pues estaremos nosotros al pendiente y, si le parece, también en comunicación permanente para que podamos dar a conocer aquí todo lo que está sucediendo allá en uno de los municipios más cercanos al Popocatépetl. Por lo pronto, gracias Iveto Pete por contestarnos esta llamada. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Les agradezco mucho esta llamada y un agradecimiento a toda la audiencia. Quiero comentarles que ante la caída de ceniza es indispensable para cubrir nariz y boca a fin de que la ceniza, que es altamente tóxica, no llegue a nuestros pulmones. Muchas gracias por este espacio. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya lo escuchó. Cuídense, se están llevando a cabo todas estas medidas y sobre todo hay una coordinación importante entre los tres niveles de gobierno. Vámonos rápidamente a un resumen por los estados. Gracias. Gracias. Gracias.